¿Qué dicen el asesino por ahí? Y dicen que anda usando la ley, porque maté de manera ilegal la que murió mi piel En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que borraba mi honra y mi sed, mi vida y mi corazón En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que borraba mi honra y mi sed, mi vida y mi corazón De años que de sentencia me dejo, con gusto doy mi delito a pagar Pero voy a dejarme también, de quien me hizo eliminar De años que de sentencia me dejo, con gusto doy mi delito a pagar Pero voy a dejarme consciente, de quien me hizo eliminar Y al mar del cielo, juzgada de Dios, si hay arena alto, si acaso me ves Sabrá la ingraza que tuve razón, sabrá cuanto la dolé Sabrá la ingraza que tuve razón, sabrá cuanto la dolé Sabrá la ingraza que tuve razón, sabrá cuanto la dolé Gracias por ver el video.